La alegría del carnaval de Barranquilla estuvo presente en la Universidad de la Costa. Inicialmente, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, en las instalaciones de la Universidad, realizó una Rueda de Cumbia, en la cual participaron la Reina de las Marimondas CUC 2016, Mónica de la Hoz, estudiantes y funcionarios de la Universidad. A ritmo de Cumbia, interpretada por el grupo de música de la institución Numballé, los asistentes al evento disfrutaron de la gracia y el movimiento de las polleras. Posteriormente, el domingo de carnaval, la comparsa de las Marimondas CUC, con su acostumbrado colorido y gozadera, que los caracteriza, hicieron parte de la gran parada Carlos Franco del Carnaval de la 44, que como todos los años, en estas festividades carnestolénticas, realiza un recorrido desde el Parque Olalla hasta la calle 47. Desfile que cumple 13 años de existencia, en los que la tradición y la identidad del ser costeño se ejemplifica en sus distintos hacedores. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!